La clara, ¿no? ¡Vale, Clara! ¡Vale, Clara! Un poquito de monte, de los que me gusta. No está muy espeso, pero bien, está bien. ¡Vale, Clara! ¡Vale, mi vida! ¡Claro, cariño, mi vida! ¡Vale, mamá, bien! ¡Bien trabajado! ¡Vale, Clarita, mira! ¡Vamos a pisar a la cachorra! ¡Vale, Clarita! ¡Clarita! ¿Qué? ¿Me lo tienes que tener a mí? No quedarte ahí con él, figa. ¡Vale, Clarita! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah! ¡Que se va, que se va! ¡Lobá! ¡De cara, de cara! ¡Ay, Barbina! ¡Lobá! ¡No, no la partí de duda, Rubia! ¡Táelo, Rubia! ¡Táelo! 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 ¡Táelo, que me caigo! ¡Táelo! ¡Vamos! ¡Vale! De la carrera, ¿eh? ¡Muy bien, cariño! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A esta carrera! ¡Ahí va! ¡Ahí va! se la va se ha hecho la piruleta pero a ti no te hace ni Dios a ti no te hace ni Dios la piruleta que es chotazo suelta, Barbie 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 cariño vale vale vale, suelta Barbie salo mi amor telo cariño, telo telo ven aquí, voy a rodillas para recogértelo ven aquí, ven se lo quedamos muy bien suelta, suelta